Construir torres de departamentos en Guadalajara y Zapopan sobre mantos acuíferos va a generar afectaciones graves a mediano y largo plazo. Explicó el doctor José Antonio Gómez Reina, investigador del Centro de Estudios Estratégicos del CUCS, que las construcciones sobre mantos acuíferos ya ha ocasionado inundaciones y fracturas, y lo peor es que están bloqueando los flujos naturales del agua. Un ejemplo del problema es el mercado Corona. Encontraron un manto acuífero, que obvio que sabían que estaba ahí, y empezaron a bombear esta agua, y al bombear esta agua para poder hacer el edificio, pues encontraron que hubo una serie de fracturaciones, fallas y hundimientos todo alrededor, inclusive hay casas completamente dañadas hacia el poniente del mercado, hacia un lado. Y ese edificio, pues estamos viendo que continuamente tiene escurrimientos en el sótano, el último, o sea, el más profundo. Bajo este concepto, pues hemos visto que muchas de las obras que están haciendo en torres verticales, se encuentran los mantos acuíferos y empiezan a hacer lo que son como el sistema de achique, o sea, sacar esta agua con bombas y continuamente están bombeando. La zona metropolitana de Guadalajara está construida sobre tres valles y una de las cuencas principales es la de Atemajac, al poniente de la ciudad, y justo ahí es donde se ubica la mayoría de las torres de edificios y fraccionamientos que están sobre mantos acuíferos. Uno de los problemas es que las autoridades entregan licencias de construcciones mediante trucos jurídicos y por intereses económicos. Así lo informó el investigador Antonio Gómez Reina. El SIAPA te tiene que dar una factibilidad de construcción, en donde te dice que si hay agua suficiente y que no hay problema, entonces el SIAPA aquí tiene que cuidar dos cosas. Primero, las aguas superficiales y subterráneas, y el segundo, cómo se va a abastecer a estas grandes construcciones, porque si en una casa que tenía, o en una manzana, vamos a poner la manzana que sea, antes tenía cuatro o cinco casas, diez casas en la manzana, ahora en un solo edificio tenemos cien o doscientos departamentos en donde la densidad de población se incrementa, y si cada persona requiere un mínimo de metros cúbicos de agua para estar ahí, pues automáticamente te va a generar un colapso. Miles y millones de litros de agua se tiran al drenaje anualmente. El agua naciente de los mantos acuíferos se van directamente al drenaje en lugar de reutilizarse. Lo más sencillo es mandarle un drenaje, y lo puedes ver en la construcción de la línea 3, a la altura de, entre San Felipe y Reforma, que es donde está la casa de los perros, te vas a dar cuenta que cuando se empezó a hacer esta hora, empezó a salir agua, pusieron una bomba y se estaba tirando a la calle, y eran tres, cuatro pulgadas que estaban continuamente achicando. ¿Y qué sucedió? Cuando ya se hizo público, pues se hizo por abajo del suelo y se mandó al drenaje. Tanto el gobierno del estado como los municipios, a través de la Comisión Estatal del Agua, les corresponde crear un sistema de aguas reutilizables. El investigador Antonio Gómez Reina dijo que es necesario reutilizarlas, inyectarlas y saber cómo trabajar con dichas aguas. Ahí ahorita estamos viendo, en tiempo de estiajes, cuántas colonias son las que se quedan sin agua. A ellos ya les llegó el colapso. Y mientras más habitación haya, mientras más torres verticales existan, mientras más crezca la ciudad, mientras más necesidad hay. Y si la cantidad de agua que llega es la misma, pues simplemente te vas a encontrar en que no va a haber agua suficiente para poder desarrollar una población. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Sara Leos.